¿Qué es la producción industrial? Y todas industrias que dicen haber tenido un fuerte retroceso. Bueno, y lo están marcando a través de informes, un informe de la UIA que se conoció hace dos días nada más, estamos hablando de la Unión Industrial y también de la Asociación de Empresas que Trabajan con Manufacturas de Metales. Habría caído un 14,3% en el último año, es la medición interanual. ¿Qué implica esto en números más finos? Bueno, cerca de 5.000 personas menos trabajando en estas actividades tan solo en los últimos dos meses. Según el último informe de la Unión Industrial Argentina, la producción en nuestro país está en caída desde hace 12 meses consecutivos. Hay muchísimos sectores que se ven afectados y entre ellos está el sector metalúrgico. Estamos viviendo un clima complicado, los últimos informes de UIA coinciden mucho con los últimos informes de ADIMRA, que es la Cámara de Metalúrgicos a nivel nacional. Y bueno, lo que estamos viendo es una caída prolongada en el sector ya desde hace 12 meses, cayendo en toda nuestra cadena productiva ya directamente y a su vez también parates en nuestra capacidad instalada. Hoy día la capacidad instalada del sector industrial como del sector metalúrgico ronda aproximadamente el 43% de capacidad. ¿Esto qué significa? Sobre 100 máquinas trabajando solamente tenemos 43 hoy día. Y bueno, este paliativo que estamos teniendo, esta complicación que vemos, bueno, se ve afectada en el sector y influye también para la reactivación que necesitamos desde las cadenas productivas. Hoy día nuestro mayor problema es que el consumo local está caído, cuando hablo local hablo de Argentina, está totalmente caído, está planchado y sí contamos las divisas para traer el insumo. Pero el problema es que no tenemos cómo venderlo acá en la Argentina. La otra problemática es que mantenemos, nosotros seguimos manteniendo y el sector industrial sigue manteniendo los puestos de trabajo formales que hoy día tenemos, pero los paliativos que empezamos a tomar son reducción de horas extras. Empezamos a reducir las jornadas, empezamos a bajar horas extras para mantener a nuestro personal. Bueno, dos minutos han pasado de las 21 y vamos a hablar de esto que es un escándalo a nivel nacional y tiene que ver con la Agencia Nacional de Discapacidad y las...